Bueno, ¿cómo anda la gente? Bien, aquí andamos. Ustedes saben que ahí en la propaganda electoral que se está haciendo, está saliendo por ahí un spot publicitario que dice, por ejemplo, el MPP es lo que construyó el PP, digamos así, es decir, como que le atribuye la construcción del MP al PP. Y esto para lo que tuvimos en el MPP no es así, ¿no? Nosotros los que tuvimos en el MPP conocemos bien clarito cómo fue la construcción del MPP y sabemos muy bien que no fue del PP. El PP fue el que la retocó para hacer lo que fuera, lo que es ahora. Pero dentro de la fundación del MPP estuvieron el Ñato, el Pepe, el Ratón, Rosadilla, el Flaco Zabalza, Marco Zabelenda, Sartú. De estos que figuran acá, Zabalza no está más, Sartú no está más y Marco Zabelenda se murió. Y además de estos, de estos, ¿no? Que eran los cabezas de... había alguno más, ¿no? Como lo... después se invitó a la gente del PVP, ¿no? Y otros... Pero había, a parte de esto, había un montón de militantes, pero un montón grande de militantes que impulsaron el MPP, trabajaron por el MPP en los barrios, conversando con otros compañeros, formando las agrupaciones, en la propaganda, ¿no? Un montón de cosas, pero un montón de compañeros. Todo del MLN, es decir, cuando se tira el tema, este tema del MPP al MLN, hubo compañeros que se opusieron y tenían razón. Hubo compañeros que dijeron que esto era la derechización del MPP. A los cuales surgieron las respuestas de que no, que esto era lo que el MLN necesitaba para ser una gran organización revolucionaria. ¡Ja, ja! Miren la organización revolucionaria, ¿en qué terminó? Bueno, pero ahí está, ¿no? Entonces, se crea el MPP como una organización de masas, se suponía que iba a ser la periferia del MLN, la organización de masas que el MLN no tuvo y que ahora iba a tener. Entonces, y también se iba a usar de cantero de reclutamiento, ¿no? Bueno, entonces, se larga el MPP con esta gente y con un montón de militantes, ¿no? Y tenía las bases programáticas que tenía el MPP era antiimperialista, antioligárquico, anticapitalista, no pagar la deuda externa, antilatifundista, nacionalización de la banca. Todas esas cosas las tenía el MPP, ¿no? Y yo pregunto, ¿dónde quedaron todas estas cosas? ¿Dónde han ido a parar? ¿Por qué? Por ejemplo, el Pepe Mujica se olvidó de que era antilatifundista, de que era antioligárquico, anticapitalista, porque ahora se anda juntando con toda la merza esa de capitalistas que hay ahí, como el loco este del Fondo Monetario, ¿no? Bueno, entonces, y el no pago de la auda externa, por supuesto que se olvidó. Estuvo el Ministerio de Ganadería y Agricultura, por ejemplo, y le dio el Instituto de Colonización a un loco, esto, que lo utilizó para su beneficio, ¿no? En vez de hacer del Ministerio del Instituto de Colonización un organismo para organizar a la gente el campo, porque no tenías campo para hacer cooperativas agrarias y todas esas cosas, ¿eh? Bueno, se olvidó de todo eso. Bueno, este... Hoy, todo esto que se había generado, lo que se fundó, el Espacio 609 famoso ese, que lo fundó el Pepe, lo inventó el Pepe, eso sí lo inventó el Pepe, y lo llenó de arribistas y escaladores que se han subido al MPP, porque vieron la oportunidad electoral y se subieron ahí para conseguir sus cargos, entre ellos está Sarabia, ¿eh? Sarabia nunca fue frentista, ¿eh? Y es reaccionario, y está ahí, gracias a quién? Al Espacio 609 y al Pepe. ¿Saben a quién puso el Pepe también? ¿Eh? Al Raulito Sendik. Raulito Sendik se lo debe supuesto al Pepe, porque el Pepe lo metió en una lista a prepo, dijo, si no va en la lista yo no voy. Se puso contra todo el MPP. Nadie quería al Raulito Sendik en la lista, y el Pepe lo puso a contrapelo. Entonces, ahí demuestra lo que es también, ¿no? Caprichoso, no le da pelota a la base, él hace lo que él quiere, y ese va a ser el gobierno. Bueno, y con el afán de ganar votos, todo esto, se hizo todo esto con el afán de ganar votos, ¿no? Y bueno, ahí va la cosa. Y con el afán de ganar votos, se derechizó todo, se volcó para la derecha, y ahora vamos a ver qué pasa. Pero que no digan más que el MPP, lo que hay que decir es que la situación actual que está el MPP es producto del Pepe, pero el MPP se fundó para otra cosa, y no exactamente para esto. Bueno, y el Pepe no está ni haciendo propaganda para la Rosada, eso es otra cosa. Él, al contrario, dijo que él no va a terminar su gobierno con unos viejitos presos, y esos viejitos merecen estar presos, y que vivan 100 años más para estar 100 años más presos. Bueno, compañero, hasta la victoria siempre, meter la Rosada como siempre, y algún día esto vamos a hablar de la Blanca, porque yo no estoy de acuerdo con la Blanca. Bueno, compañero, habrá patria para todo, y hasta la victoria siempre, compañero.